¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, yo soy Eva Díaz y estás a las vivas. Y en esta ocasión, pues, platicamos con Arturo Peniche, penichón. Y pues, ¿qué te cuento? ¿Qué anda con la preocupación de Andrés García? Pues a él le llama papá, padre, y a Andrés le dice hijo. Pues bueno, nos comentó que muy probablemente se lance a verlo este fin de año para saber más de cerca cómo está. Te dejo aquí sus declaraciones. Fíjate que hace aproximadamente tres semanas hablé con él. No le quería mostrar porque es que hoy está bastante convaleciente. De hecho, lo escuché algo que dijo en las redes. Yo, Andrés, es una persona que amo indiscutiblemente. Lo quiero muchísimo, trabajé muchas cosas con él, dice cine, dice teatro. Y hace tres semanas que hablé con él, un hijo que me agradecía mucho que le llamara. Porque yo le digo papá y él me dice hijo. Entonces, esa es la realidad. Cuando pasa algo, o cuando algunos de nuestros compañeros mueren, como en este caso don Héctor Bonilla, yo la relación que tuve con don Héctor fue una relación muy saludable. No fue larga porque nuestras carreras se separaron, se fueron por otros caminos y no lo volví a ver. Y ahora que escuché que falleció, pues nada más lo único que hice es voltear al cielo y decir que Dios te acompañe, que te vaya muy bien, que estés bien con él. Y no te voy a decir que íbamos amiguísimos y nos llevábamos. No, fue un hombre al que yo respetaba y admiraba mucho, en primera. Porque fue de los maestros o de los sinodales que yo estuve al arranque de mi carrera de televisión. Y en el caso de Andrés también fue un hombre muy importante, ha sido un hombre muy importante en mi vida. Entonces, tampoco te voy a decir, nunca digo, ay, son mis grandes amigos. Pero te puedo decir que de Andrés sí es una persona que yo amo con mucho cariño. Y que siento lo que está pasando y bueno, cada quien forja... Con Leonardo, con su hijo. No me puedo meter. Pero cada quien forja su propio destino, cada quien construye, cada quien... En esta vida, lo he dicho, lo que hagas en esta vida, lo hagas en esta vida o te lo recompensan la vida, ¿no? ¿Puedo ir a visitarlo próxima vez? No, no, no puedo ir una. O posiblemente sí, no sé, no sabría decirte. Igual ahora, si hay tiempo en el Año Nuevo, poder ir a visitar a su casa de Acapulco sería padre. Muchas gracias. Abre vosotros. Pues bueno, hasta aquí mi reporte en este aspecto. Pero hay más con el penichón que ya te contaré más adelante. Por lo pronto, ya lo sabes, soy Eva Díaz, estás a las vivas y nos vemos a la próxima. Y por cierto, no se te olvide, comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.